Chau a tutti, bienvenuti al mio canale y yo sono Tania en el video di oggi, parlerò italiano. Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy estaré hablando italiano. Sí, yo parlo molto bene l'italiano. Son bromas, yo non parlo molto bene l'italiano, ma un po'. Sé muchas cosas en italiano, quizás el acento está como no tanto, pero sí sé bastante. La verdad, mi sueño frustrado es hablar italiano, hablar francés y hablar ruso. A mí me encantan los idiomas, creo que ya se los he dicho antes. Honestamente sé muchas palabras en otros idiomas. Déjenme presumir un rato. ¿Cómo estás acá? Parlam. Me llamo Tania. Je parlo un po' le francés. Je t'aime, mon amour. Je suis désolée. Je suis fatiguée. Donne-moi. Hacete-toi. S'il vous plaît. A te sue. Femme ta buche. Femme ta boite. Priviét. Cac de là. Harasson. Harasson. Bueno, el punto de este video no es eso, sino que voy a estar hablando italiano utilizando el traductor de Google. En este video una chava solo que ella habló inglés y hizo su maquillaje hablando español utilizando el traductor de Google. Y su canal se llama Yuki. Y pues bueno, entonces ahora sí comencemos con este video y simplemente voy a estar platicando con ustedes. Es que así. ¡Molto, muy complicado! ¿Sono stato un poco stressado dalle mie leziones? Sono stato un po' stressato dalle mie leziones. Porque tengo muchos objetivos y también quiero hacer my vestido Para mi presentación final, me gusta mucho realizar videos por YouTube. Podría hacerlo todo el tiempo, pero no tengo mucho tiempo para hacerlo. Si es rimasto fino a esta parte, te invito a iscriverti al canal en este momento. Continuamos. Me gustan mucho los resettimientos. Lo que tengo es muy seco. Yo no hablo muy bien italiano, pero se lo canto. Conozco varias canciones en italiano. Niente amore, tutto vive, quando sono con te e non cerco più niente. Di proteggermi, se paura do, di confondermi. Mi fai mi insulta a vale, ogni giorno che nasce un bene, da ogni ferita rientra la luce. In giro, prima di fare l'amore, vesti la rabbia di pace. Cavali e si gira, e un po' di lavoro. Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non essere ne geloso. Lei è di tutti quelli che con piacere estremo cresce. Vivo per lei, nientro altro, e quanti altri incontrerò. Quasi non ascolto quel tipo di musica. Quasi non... Quasi non ascolto di... Quasi non ascolto quel tipo di musica, ma per il video. Va bene, sta nevicando, ma vuole uscire. Cosa ne pensi se facciamo uno scherzo? Cosa ne pensi se facciamo uno scherzo? Facciamo uno scherzo. Facciamo uno scherzo. Ciao, come stai? Ciao, come stai? Tu parla l'italiano? Tu parla l'italiano? Come stai? Tu parla l'italiano? Anna, l'italiano no? Italiano? Buonasera? Muy bien, e tu? Molto bene. Tu parla l'italiano? No, hablo francés. Un po' italiano, però... francés e inglese. Io non parlo... Io non parlo l'espanolo, o io non parlo inglese. Italiano è un po' come francese. Si, si può, si, si può entender lo che sta parlando. Che cosa? Uhhh, speriamo, io creo che... Creo che non si dice... Lo dice malo. Parla l'italiano? Parla l'italiano? quiero un polo rico voglio un polo rico voglio un polo rico con papas con patate voglio un polo rico con patate lo voy a escribir con patate chau, ¿cómo estás? ¿puedo un polo rico? dame un polo rico con patate ¿sabes? 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 ¿puedes hablar italiano? ¿eh? ¿puedes hablar italiano? ¿no? ¿españuelo? no, no, en español ¿Vogui un polo rico? Con patata Si ¿Cuánto costa? 19.07 ¿Qué estás haciendo? 19 dólares 7 centavos Gracias ¿Para español? ¿Puedes hablar italiano? ¿Puedes hablar italiano? No entiendo Eso se hace bromas por teléfono Es muy pero muy difícil gente Lo siento creo que no hice muy bien este challenge Es muy pero muy difícil Sé muchas palabras y muchas frases pero No, no lo entiendo Aunque antes escuchaba música en italiano Y me sabía que las letras no es lo mismo Jamás Hamás Ok, fin aquí a este video Espero que te haya gustado Spero que lo haya usado Spero Spero que te se… What? Espero que te sea piaciuto. Espero que te sea piaciuto. Si han algún suggerimiento? No dimenticare. Lasciatelo en los comentarios. Lasciatelo en los comentarios. Lasciatelo en los comentarios. Lasciatelo en los comentarios. Gracias por la visión. Si te ha gustado este video, no olvides mi gusta e iscriviti al canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!